... Pues irme a casa, dejar de tener dolor de mi objetivo ahora mismo ¿Cuándo has perdido volver a entrenar? ¿Qué te han dicho los mayores? Cuando esté bien, la verdad ¿Qué evaluación podemos hacer de la temporada? No, ahora no lo voy a hacer, vamos a hacerlo más adelante todo esto Acabo de salir del quirófano desde un día y medio Y tampoco estoy para hacer valoración Estoy aquí para dar la cara, agradecer el interés que habéis tenido en mi recuperación Como sabéis, estoy bien, todo ha salido bien Y agradeceros eso Y cuando esté mejor, cuando esté para hablar Ya hablaremos y haremos valoración de todo lo que ha pasado este año Y de lo que viene para el siguiente